El Palacio de Buckingham dijo que está iniciando una investigación luego que un diario reportó alegatos de bullying por parte de la duquesa de Susset, Meghan Markle, hacia su personal. El diario británico The Times reportó versiones de que la duquesa despidió a dos asistentes personales e hizo que el personal se sintiera humillado. Dijo que Jackson Nauf, entonces secretario de comunicaciones de Markle, y su esposo, el príncipe Enrique, presentó una queja formal. Nauf ahora trabaja para el príncipe Guillermo, el hermano mayor de Enrique. El Palacio señaló que estaba claramente muy preocupado por los señalamientos. En un comunicado comentó que su equipo de recursos humanos revisará las circunstancias descritas en el artículo y buscará hablar con los miembros actuales y antiguos de su personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, es fácil y rápido, recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país, realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades, suscríbete ahora y dale click a la campanita, síguenos para que no te cuenten, juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Juntos somos. 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 Gracias.